Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, al ritmo de la noche, pero son fiestas Llegó el momento de decirle adiós a las vacaciones, es por esto que este 4 de febrero Cafaba llevará a cabo el evento Gran Despedida de las Vacaciones con múltiples actividades para niños y niñas afiliados Bueno, nos vamos con un super evento, Cafaba quiere despedir las vacaciones para que todos los niños entren super pilas y bien descansaditos a la jornada escolar Bueno, esta actividad iniciará a partir de las 10 de la mañana Las personas que ya tienen boleta, por favor, están muy puntuales porque es de 10 de la mañana a 4 y media de la tarde Una gran aventura acuática podrán disfrutar los más pequeños de la casa en este día tan especial, para que regresen a clase con la mejor energía Vamos a tener el festival acuático, vamos a tener un show de espuma, saltarines Los niños deben llevar vestido de baño para que puedan disfrutar de este festival acuático También vamos a tener el show de sábados Felicitos con Memo Orozco un humorista muy reconocido a nivel nacional quien se carga de sacar la picardía y el buen humor que tienen los niños Que son cupos limitados, el día domingo 4 de febrero la sede recreacional no va a estar abierta al público, solo van a ingresar las personas que tengan boleta Las personas adultos mayores que vayan con el niño como acompañante también deben ingresar con boleta Los cupos son limitados, no espere a última hora para adquirir sus boletas y disfrutar en familia de estas actividades Precio de la boletería, categoría A 13.500, categoría B 17.600 para que ustedes aprovechen porque son cupos limitados ¿Dónde la encuentran? Las pocas boletas que nos quedan en el edificio principal de Cafaba, en la calle 49 con 17, frente al parque infantil Importante lo que incluye la boletería, transporte, ida y regreso Refrigerio para los niños, seguro todo riesgo para cada niño Los papitos pueden ir tranquilos porque cada niño va con un seguro de vida Incluye, pueden montar ellos en todas las atracciones del festival acuático Van a participar del show de sábados felicitos Y también van a disfrutar de una chiquiteca Con recreación y animación dirigida Y por supuesto, durante todo el día Cafaba va a tener muchas rifas Muchas sorpresas para los niños para que aprovechen Y disfruten de esta gran despedida de vacaciones Este 4 de febrero, dígale adiós a las vacaciones Con Cafaba y Memo Orozco En su show, los niños saben lo que usted no sabe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!